La adquisición de nuevos créditos forma parte de las estrategias que aplica la empresa integral agropecuaria Miquero, con el objetivo de elevar las producciones en esta localidad. En comparación con etapas anteriores, los resultados han incrementado en varios frentes, siendo la campaña de frío la que mejor rendimiento ha mostrado. Tenemos solicitado el crédito de 3 hectáreas de plátano estradenso, para 5 de boniato, para 1 hectárea de calabaza y 10 de maíz. Tenemos más de 105 hectáreas de frijol, tenemos más de 110 hectáreas de maíz sembrado, pero tenemos más de 103 de boniato. Estamos alrededor de las 40 de yuca ya, por lo tanto, la semilla de yuca se había perdido un poco en territorio, pero bueno, se ha ido rescatando con los productores que han ido cosechando por ahí y nos ha ido brindando la semilla, pero además de ello, ellos mismos también la van reproduciendo. En tal sentido, la empresa integral agropecuaria de este territorio sureño se proyecta con grandes perspectivas en la crianza porcina, avícola y cunícola. Estamos rescatando fuerza de trabajo para tratar de acometer esta siembra en nuestras áreas estatales que están desprotegidas hoy. Ya se está poniendo por parte del gobierno un nivel de combustible mínimo, pero bueno, le estamos llegando poco a poco para cumplir los planes de siembra. También presentamos otro crédito sobre el cultivo de la guayaba de 8,5 hectáreas para sembrarla en el territorio, para poder darle la per cápita de fruta a la población. A pesar de las limitantes por las que atraviesa Niquero con el arribo del paquete tecnológico, las estrategias continúan aplicándose en pos de elevar el nivel de oferta a la población y al desarrollo local. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama.